Lectura del libro del Génesis Al cabo de cuarenta días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo, el cual revoloteó, yendo y viniendo, hasta que la tierra estuvo cerca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado, pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca, porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros siete días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del primer mes. Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando. Luego Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, Porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud. Ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, El frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y los discípulos, al llegar a Bethsaida, le trajeron un ciego suplicándole que lo tocase. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, le puso saliva en los ojos e imponiéndole las manos le preguntó, ¿Ves algo? Y mirando decía, veo hombres y los veo como si fueran árboles que andan. Después puso otra vez las manos sobre sus ojos y comenzó a ver. Recobró la vista y veía claramente todas las cosas. Y lo envió a su casa diciendo, ni siquiera entres en la aldea.